Así es, año crítico este el que tenemos encima. De hecho, desde que comenzó el año hidrológico, que recordemos empieza el 1 de octubre, tenemos un 26% de déficit de precipitación acumulada. Fíjense el mapa que así refleja hasta este mes de julio. Déficit en buena parte de España. Hablamos incluso de precipitación por debajo del 0, del 25% de lo que suele ser habitual para esta época del año y ello sin duda está haciendo mella y mucho. En el agua embalsada, que esta semana se sitúa tan solo por debajo del 42%, cuando lo normal para esta época del año es un 20% más. Hablamos de un más de 60%. Por ejemplo, en el País Vasco, la sequía está afectando sobre todo a la provincia de Álava. Está haciendo, ya lo saben, un verano especialmente seco, lo que está obligando a restricciones. Gonzalo Masip. Sí, la situación lejos de mejorar. Lo que va a ser precisamente es empeorar. Y estamos de nuevo ante otro episodio de altas temperaturas con el arranque del mes. Ya hoy lo estamos notando. Avisos por calor en la jornada de hoy, afectando a gran parte del interior peninsular. Temperaturas de nuevo hoy por encima de los 40. Mañana se intensifica la situación y se extiende a más regiones. Ya vemos también avisos por calor en áreas del nordeste peninsular. Luego lo detallamos en el tiempo. Muy buenas tardes. Este mes de julio sin duda no ha dejado indiferente a nadie y agosto recoge el testigo con un nuevo episodio de altas temperaturas que va a afectar a buena parte de España. De hecho, ya hoy estamos notando esas temperaturas en aumento en la mayor parte del país. Aquí en Valencia de momento permanecen al margen. Temperaturas que a la una rondaban los 30 grados. Pero sin embargo, hoy, el último día ya de este mes, hablaremos de valores que volverán a alcanzar o superar puntualmente los 40 grados. Y es una situación que va a ir a más conforme avance la semana. El arranque de agosto volverá a ser sofocante en buena parte del país. De hecho, así lo demuestran los avisos que por ahora mantiene la AMED por altas temperaturas para la tarde de hoy. Fíjense, en nivel naranja, en zona del interior de la provincia, por ejemplo, de Badajoz, 41 grados, 40 en el Valle de Guadalquivir. También rondando los 40 ya en Galicia. Calor afectando ya hoy a Canarias. Y para mañana, esos avisos por altas temperaturas se extienden a más regiones y se intensifican. Ya comienzan a estar afectados también áreas del cuadrante nordeste peninsular, el archipiélago balear. Y como decimos, temperaturas que van a ir ganando terreno, van a ir aumentando. Tanto las nocturnas, que volveremos a hablar de noches cada vez más cálidas, como las diurnas. De todas formas, lo más probable es que esta sea la tercera ola de calor del año, que de momento se mantendría toda la semana. Pero en principio no será tan extrema como la última que ya hemos dejado atrás. Fíjense, meteosat, pues más de lo mismo. Si los despejados nubos irá ya creciendo hasta ahora convectivamente en áreas de Sierra de Teruelo. Ojo a la tarde volverá a ser tormentosa de nuevo. El último día del mes de julio se despedirá de nuevo con tormentas importantes en zonas de Teruelo, hacia el este de Cuenca, de Albacete, de Guadalajara, en los pirinos interior de la Comunidad Valenciana. Y ya para mañana, cierto, que arrancaremos el mes con más calor, pero con menos tormentas. Hablaremos de una clara remisión de esa inestabilidad convectiva. Aún así, no obstante, por la tarde esperamos nubosidad creciendo de forma tormentosa en áreas de Teruelo, de Nuevo de Cuenca, de Albacete, interior de la Comunidad Valenciana, sin descartarlas por la tarde puntualmente. Ya más debilitadas en los pirineos, pero en cualquier caso será un 1 de agosto, pues muy similar, con predominio de cielos básicamente despejados en todo el país. Nubes algo más retenidas en Ares del Estrecho, por la mañana también hacia el litoral Cantábrico, sol en Baleares, sol con calima que regresa al archipiélago Canario y las temperaturas, como decimos, cada vez más calurosas. Esta próxima noche volverá a ser más cálida y las máximas ya volvemos a intuir los 40 en el centro, por encima de los 40, por ejemplo, en Urense podríamos hablar de 41, 43 incluso en Badajoz. Y es una situación que va a ir a más porque seguiremos sumando grados de nuevo cada día del arranque de este nuevo mes. Hoy la calima haciendo acto de presencia ya en Ares del Sur peninsular, también débilmente en Canarias, dando cuenta de ese calor que volverá a apretar en el arranque de este mes veraniego, de este mes de agosto. Probablemente la tercera ola de calor de esta temporada ya está aquí y es posible que dure todo el mes esta noche. Les contamos más. Feliz tarde. Chau. Chau.